Saludos amigos de la revista Medicina y Salud Pública. Con nosotros está el doctor Hamid Galip, que es toda una autoridad en el campo de la medicina, pero también es una autoridad en el campo cultural y él no solamente nos puede hablar de medicina, nos puede hablar del momento actual sobre la pandemia, etcétera, sino que también nos puede hablar de un tema del que ha hablado por algún tiempo, el tema de la conexión de mente y cuerpo, de la capacidad de la mente a ayudar en la sanación, de cómo no puede desconectarse la mente, el espíritu en cierto sentido no puede desconectarse para que tengamos una verdadera sanación. Bienvenido doctor, gracias por estar con nosotros. Bueno doctor, en este momento en que vivimos una pandemia y que hay mucha gente afectada emocionalmente, mucha gente afectada emocionalmente, mucha gente con miedo, mucha gente aislada, mucha gente deprimida, mucha gente con intentos suicidas incluso, quizás sea más importante que nunca este tema de la conexión mente y cuerpo, porque tenemos que cuidar el cuerpo, tenemos que protegerlo, tenemos que usar mascarilla, tenemos que distanciarnos para no contagiarnos, no podemos estar abrazando gente, etcétera, pero no podemos descuidar del todo nuestra mente y nuestro espíritu, nuestras emociones. ¿Cómo hacemos eso doctor? Y mira, una de las cosas más importantes en este momento, pero que ya venía hace un tiempo, es la conexión que has mencionado de cuerpo, mente y alma, y la tengo que describir y describirse a todas las amigas y amigos que nos están viendo, porque son tres círculos que se unen, el concepto cuerpo es por supuesto la parte material nuestra, nuestro cuerpo, le conocemos físicamente, el concepto mente se refiere a las emociones y al pensamiento, la emoción surge del pensamiento, en los cursos que yo he participado, en la Universidad de Harvard y acá, pues eso es importantísimo, porque la mente dirige el pensamiento que dirige la emoción, y el último componente, cosa curiosa, es el alma, y puedo decirte, hablando en una forma, digamos, científica, cosa curiosa, que el alma es el propósito en la vida, claro, hay tu... El alma existe, Claro, Científicamente es opositorio. Para un ateo es el propósito en su vida, para un religioso, pues muchas cosas, depende de qué religión, de qué cosas, pero es llegar a Dios, para una persona que no esté segura, pues más o menos esa fe que viene y va, pero esa conexión siempre está junta. A tu pregunta específico, porque eso es que voy, para poner el puntillazo, la persona que pierde el alma, en otras palabras, el propósito en la vida, pues sí, ese sí, tiene mucho problema, con sobrevida, y con pensamientos suicidas, claro que sí, porque no hay propósito, si te encuentras que no hay propósito, de tú estar viviendo y comiendo 24 horas, pues entonces, esa mente, y el pensamiento, te van a trabajar en contra, y finalmente rebotan contra el cuerpo. Eso puede estar pasándole a mucha gente, que al no poder ir a trabajar, al no poder se reunir con la familia, al no poder hacer deporte, si lo hacen, al no poder divertirse, al no poder ir al bar, ¿verdad? Lo que sea, pues no encuentra que tenga propósito en su vida, eso es posiblemente lo que está pasando. Claro, y principalmente gente que los propósitos pueden ser diferentes, pueden ser uno querer ser más cristiano, lo que sea, ser salvar la humanidad, ir al bar a hablar con los amigos, todas las noches, compartir con unos viejos, cuidar a unos niños, pero entonces, este miedo que está ocurriendo, salta al pensamiento y a la emoción, no puedo hacer esto, no puedo, por ejemplo un atleta, difícil, difícil, porque no te puedes entrenar con otros, como tú te entrenabas antes, alguien que su apoyo sea ver, juego de béisbol, allá con los Leones del Ponce, pues no puede, no puede estar allí con los amigos, y su propósito, alguien que quiera trabajar, en algo que tenga que ver con otra gente, pues es difícil, incluso, incluso, les voy a confesar algo, en estos días de la pandemia fuerte, hablando de mayo, o abril, junio, que todos estábamos encerrados, pues fantástico, yo me dediqué a mi otra vida, como tú conoces, que es poeta, y terminó unos libros, quería terminar, etcétera, pero llegó a un punto, tú puedes estar contigo mismo, tú puedes estar bregando contigo, esa soledad creadora maravillosa, pero eso, es un tiempo en que eso no vale, y ¿sabes lo que pasa? Que a uno le da bloqueo de creación, porque no comparte, recuerda que está la creación, y está la recreación, que tú compartes. Pero por lo menos, pero por lo menos, usted podía hacer eso, claro, porque, un mundo interior, y un mundo de creación, pero hay gente, que vive, todo el tiempo, para ese otro propósito, que es trabajar, divertirse con los amigos, y no sabe estar con el mismo. Correcto, correcto, una de las grandes enseñanzas, que tenemos, de esto, yo creo, y creo que tú vas a estar muy de acuerdo conmigo, son incluso el origen de las órdenes, o sea, religiosas, o sea, hay gente, que estuvo en silencio, por muchos años, y eso fue un propósito, y todavía lo están algunos, o sea, y les llena, pero hay gente, que no puede estar con, Luis, hay gente, que no puede estar con ellos mismos, que no pueden estar con ellos mismos, no hay forma, no hay forma, que estén con ellos mismos, no hay forma. Algunos han dicho, que la pandemia, nos ha ayudado a eso, a descubrir, que nosotros, podemos estar solos, que podemos estar un poco aislados, que podemos, podemos romper la rutina. Lo que pasa, que nosotros, nuestra patria, somos seres sociales aquí, nosotros, este, somos muy de compartir, fíjate, que los vecinos, todos se conocen, más o menos, tú no puedes ir a casa, de Doña Pancha, o en casa de Fulanito, es que somos bien sociales, y entonces, no poder abrazar al amigo, con dos cervezas encima, lo que sea, porque somos sociales, pero entonces, ahora, imagínate, entonces, la mascarilla es importante, por otra razón, a mí personalmente, estoy seguro que a ti, más como periodista, te encanta ver los gestos de la gente, cuando te hablan, imagínate, todo el tiempo, uno lo que ve son unos ojos, tú no sabes, esa sonrisa como es, ese compartir se ha ido, las muecas de la boca, las muecas de la boca, dicen muchas cosas, yo tenía un amigo, presidente, periodista del tiempo, de antes, 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 amigo del viejo mío, que me decía, que cuando entrevistaba a alguien, siempre se veía en la boca, ahí está le diciendo, una cosa fantástica, política, pero él miraba la boca, y la nariz, gestos de nariz y boca, y ahí decía, está mintiendo, no está mintiendo, y me preocupa mucho también, nosotros a veces tendremos a encejarnos, por razones no buenas, a veces por depresión, vamos a suponerlo, pero entonces esto, si tú no tienes, en alma, mente y cuerpo, un propósito, el encerramiento te lleva, al pensamiento, Luis, que no eres útil, que no eres útil, estoy aquí en la casa, no soy útil, para qué estoy aquí, no sé, no soy útil. No sirvo para nada, no sirvo para nada, no sirvo para nada, la abuela, o el abuelo, que los nietos no vienen, que no pueden venir, punto, no pueden venir, bueno, sí, se resuelve con el internet, se resuelve con el Zoom, pero tú sabes que no es lo mismo, no, no, no es lo mismo, no es lo mismo, porque es un tiempo contado, y no es espontáneo, por más que tú y yo estemos espontáneamente ahora, pueden estar ocurriendo un montón de cosas alrededor, que nos interesa, mira, fíjate en esto, no, no podemos hacerlo, yo creo que eso es uno de los efectos grandes, y los artistas, por ejemplo, de escenario, los artistas músicos, y artistas de teatro, los artistas, bueno, imagínate lo que hacen exhibiciones de arte, no sé, no sé, este, aquí fíjate, cosa interesante, a mí me ha fascinado, y se te admira por eso, ¿sabes quién está ganando aquí? La radio, la radio está ganando, porque la radio es bien íntima, la radio es bien íntima, tú no necesitas el Zoom, tú te pones de noche, incluso, este, puede ser bien activa, con llamadas como las de antes, de hecho, en Ponce, tenían un club, ¿te acuerdas? Que llamaban por la mañana, yo me acuerdo como pequeño, el club, qué sé yo, 5.50, y llamaban de Venezuela, llamaban así, y eso pues, la radio es bien íntima, de Sergio Negrón, de Sergio Negrón, y entraba a Venezuela, estaba así, es que la emisora de noche y de madrugada se escuchaba lejos, doctor, hay gente preocupada precisamente porque esta, interacción que estamos haciendo ahora de manera digital, por necesidad, por la pandemia, no tenga vuelta atrás, y que la gente se acostumbre a esto, igual que se acostumbró al celular, igual que se acostumbró, que no tenga vuelta atrás, ¿qué? Que la gente, que haya gente que prefiera hacer esto, de comunicarse por Zoom, en vez de comunicarse, sobre todo gente más joven, en vez de comunicarse personalmente, porque piensa que, piensa que esto es más rápido, es más efectivo, más adecuado, más económico, no gasto ni gasolina, y hay gente que piensa que, y que hay gente que va a querer seguir trabajando en la casa, en vez de ir al trabajo, hay gente que está preocupada por eso, eso puede pasar, doctor. Yo creo que sí, en parte, en cierto tipo de personas puede pasar, y tú sabes por qué, por dos gasolines, tú diste la primera, es más cómodo, no gasta gasolina, no te mueve, y segundo, a los que son bien introvertidos, pues una maravilla, porque, pues controlan, controlan, quién, con quién comunican, porque tú en la calle no controlas, si tú sales para la calle, no, tú controlas. Usted es gastroenterólogo, y mucha gente, hace hasta chistes de esto, hay gente que dice, ay Dios mío, viene el jefe ahí, tengo dolor de estómago, me van a coger por el cuello, hice algo malo, me dio dolor de estómago, me dieron carrerita, etcétera, hay mucha gente que hace, que piensa que hay una conexión directa, entre el estómago, y las emociones, y que la gente se enferma del estómago, por las emociones, ¿eso es verdad? Cierto, no, es verdad, y te lo voy a explicar con calma, el ser humano, tiene una hormona, que es de las emociones, que es la serotonina, la serotonina, reside el 92%, los receptores, en la barriga, el resto en la cabeza, la serotonina, es la responsable, por las depresiones, es lo que usan la gente, la gente que tiene depresión, que le dan medicamentos para depresión, son agentes para subir serotonina, a la misma vez, esa serotonina, tiene unos receptores, estoy dando una clase de medicina, si se le da cortita, pero tiene unos receptores, en el sistema digestivo, especialmente en el colon, y da o estreñimiento, o diarrea, porque son receptores, depende cómo estimulen el colon, clásicamente, mucha gente, con susto, con miedo, o puede tener un cuadro, por tres días, de estreñimiento, porque el receptor, estimuló eso, y eso viene cerebralmente, o sea, la conexión cerebral, automática, se junta, con la serotonina, pero no hay unas emociones, que dan estreñimiento, y otros que dan diarrea, seguro, seguro, depende de ese sector, mira, yo tuve una, hay una cantante, no te puedo decir el nombre, que está viva, la quiero mucho, mucho, tú la conoces, una cantante, muy, 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 de muchos años, folclórica, que estaba en un viaje a Nueva York, y fue al baño, en un avión, iba a cantar décimas por allá, y de pronto, estando ella, sentada en inodoro, el avión, yo esos bajones, que dan a veces, de 500 pies, mi paciente, en esos tiempos, amiga, mira, no pudo ir al baño, por como 3 o 4 semanas, del estrimiento agudo, que le dio, y lo resolvimos, lo resolvimos, empezando a contar el cuento, te está pasando esto, y lo otro, te dijeron esto, te dijeron tal noticia, y efectivamente, trabajó el colon, que es lo principal, es lo principal, y va escogiendo al baño, pero a las millas, sí, claro, claro, te tengo que admitir, que hay otras cosas, que dan eso, pero la pregunta tuya, sí es cierto, que controla la emoción, pero se puede, se puede decir, que una gran cantidad, de desórdenes gástricos, está relacionado, con las emociones, sí, y también, hay estudios ahora, bien interesantes, por ejemplo, más graves, si tú vas, a intensivo, con un infarto, y estás, alma, mente y cuerpo, y estás bien deprimido, tiene dos veces más, la posibilidad, de morirte, de una arritmia, que el que no está deprimido, por eso es, que en los intensivos, llevan animales, perritos a veces, por eso en los intensivos, lo han abierto, más a las familias ahora, no en COVID, cuidado, estoy hablando de otras cosas, no en COVID, la emoción, tiene que ver, de hecho, hay unos estudios, y esto es, fascinante, que te dicen, que la emoción, tiene que ver, con, las defensas, del cuerpo, tú te deprimes, e inmunológicamente, Luis, te va a afectar, y te dan los catarros, y gente se lo ha dicho, me deprimí, me dio muchos catarros, o sea, que es lo que llevan por ahí, en la rueda de bichuelas, me bajaron las defensas, correcto, emocionalmente, correcto, emocionalmente, y los cuentos, de que uno, se puede morir, de un susto, es muy posible, se puede morir, se puede morir, una persona, se puede morir, una persona, de una depresión, exacto, es muy posible, una de las historias, más fascinantes, que, es folclórica, pero real, en los talleres, que yo he dado, de alma, mente y cuerpo, que he dado varias, por eso, que me está llamando, una de las historias, más fascinantes, es un señor haitiano, en Haití, tú sabes, que el vudú, es una religión, y funciona, con sugestiones, con la sugestión, y es una religión, pero, hay alguna gente, que lo usa para bien, usa gente, que lo usa para mal, y lo que hacen, es jugando, con la emoción, con la sugestión, y a esta persona, le dijeron, que si alguna vez, él o su familia, comían carne de chivo, se iban a morir, y esto es un cuento real, fíjate, el señor, se desarrolla joven, se va a Estados Unidos, va a las mejores escuelas, y, lo invita, un compañero profesor, de esa universidad, compañero profesor, y él le dice, mira, quieres comer en casa, no hay problema, el señor, come, y le dice, oye, qué carne es esta, y le dice, no, no, eso se parece, porque no, no, porque yo no puedo comer carne de chivo, se la había quedado en el pensamiento, el nocebo, que es como se llama, a diferencia, del placebo, y se le quedó en la cabeza, siempre, de chiquito, no comas carne de chivo, bueno, la cosa es que esa noche comió, era carne de chivo, perfecto, no le pasó nada, como al año, como al año, se encuentran, así en el campus, y le dice, el compañero, que era haitiano también, le dice al otro, oye, tú veas lo que son las supersticiones, de la gente, en los campos, y cómo nos han trabajado, pues aquella noche, comiste carne de chivo, esa noche murió, de una riña, porque se llama, el efecto, nocebo, igual que el efecto, placebo, que no es tan placebo, porque ahí se junta, alma, mente y cuerpo, y tú con la ayuda, de todo eso, te mejora, porque crees, en lo que te va a hacer, y te voy a explicar, esto sí es importante, para terminar esta parte, ¿cuándo es que un efecto, placebo funciona? Pues mira, cojamos el alcoholado, si se lo da un esquimal, lo bota, o qué sé yo, cuánta gente no lo ha botado, pero en Puerto Rico, tiene un dolor de cabeza, te pasa el alcoholado, todo el mundo sabe, que hace bien, el que te lo da, todo el mundo sabe, que hace bien la comunidad, el que te lo da, fantástico, lo hizo de buena fe, y tú crees en esa persona, y tercero, tú lo usaste voluntariamente, y sabes que te va a mejorar, pues el alcoholado, quita el dolor de cabeza, pero lo quita de verdad, porque es efecto placebo, nunca se debe pensar, en efecto placebo, decía, el profesor Benson en Harvard, nunca se debe pensar, el efecto placebo como azúcar, como una cucharadita de azúcar, el efecto placebo, es real, es real, y funciona en muchos medicamentos, tú por ejemplo, vas a un médico, que tú, te mandaron, y tú no quieres verlo, y sabes que ese médico, es terrible, y que ha que setado cosas malas, aunque te dé lo mejor, lo que está, exactamente puesto, en el texto último, no mejora, fascinante, doctor, ya que menciona eso, de la, eso de los haitianos, yo, tengo amistad, con un destacado, economista haitiano, por la torre, que es un científico, científico de la economía, una eminencia, y él me aseguraba, que lo de los zombies, es verdad, o sea que hay hombres, que pueden dominar a otros, pero es todo la mente, claro, yo no soy, tengo mucha experiencia, pero es posible, yo no sé, no sé, es posible, no sé, él decía que sí, que una persona, puede dominar a otra, y convertirla, en una especie de esclavo, pero es una sugestión, mental, o sea, así que, que hoy, oye, que a ti te gusta, si metemos otro tema, pero hay países, que han convertido a nosotros, en esclavos, y entonces, están las cosas, de la transculturalización, y nos metemos, que somos esclavos, y nos gusta, pero no metemos ese tema, eso es verdad, eso es verdad también, y hay países completos, que se someten a dictadores, y uno no entiende por qué, se someten a dictadores, por eso, porque hay una especie, de dominación mental, yo no sé, yo pregunté, como una persona inteligente, también en el norte, sí, 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 a eso me estoy refiriendo, y aquel señor, que daba el culé, te acuerdas, allá en King John, todo el mundo tomando culé, doctor, volviendo a la medicina, hay, hay enfermedades, además de las, de las, de los desórdenes gástricos, hay enfermedades, que se precipitan, o que se adquieren, por problemas emocionales, he escuchado mucho, que hay gente que dice, fulano tiene mucho odio, fulano tiene mucho resentimiento, fulano tiene mucho estrés, y le dio cáncer, hay una relación, entre, entre que una persona, tenga cáncer, y estas, y estas emociones, o no, o no las hay, déjame decirte, las que, primero, las que sí están asociadas, problemas respiratorios, como asma, se empeoran, problemas de espalda, clásico, problemas asma, no la estoy escuchando, mira a ver, mira a ver ahora, ahora sí, adelante, te voy a decir primero, las clásicas, que sí, problemas de asma, a ver si es que estamos teniendo, problemas con la conexión, adelante doctor, repita otra vez, porque, te voy a decir, las clásicas, que están asociadas, a parte del sistema digestivo, me oye, me oye, no me oye, adelante, te voy a decir, no se oye, ¿qué hacemos? aunque lo me están diciendo, que se escucha bien, adelante doctor, te voy a decir, las clásicas, las clásicas, que están asociadas, al sistema, de alma, mente y cuerpo, o sea, de las emociones, el asma, se empeora, y el dolor de espalda, asma, y dolor de espalda, en cuanto, son clásicas, clásicas, se empeoran, dolores en el cuerpo, en el cuello, del punto de vista, de lo que me preguntaste, de cáncer, se está trabajando, y se cree, que por lo menos, las defensas, si bajan, en cuanto a células, de cáncer, pero no te puedo decir, que se haya probado, que el cáncer, se ha causado por emoción, no, o empeorado por emoción, excepto, la parte, de la inmunología, no sé si me oíste, no teniendo problemas, qué pena. Sí, o sea, que estoy escuchándolo, por otro medio, pero lo que entiendo, es, que no se puede decir, que las emociones, ocasionan, específicamente, la condición de cáncer, pero hay otras condiciones, de salud, que sí, que se pueden, se pueden, y la de cáncer, en cuanto a, quemoterapia, y salir del cáncer, mira, la emoción es importante, es importante, porque, te ayuda, a subir las defensas, que necesitas, claro que sí. pero, pero para, para curarse de cáncer, hay que usar, más que las emociones, hay que usar la quimioterapia, hay que usar la otra. Y todas las otras, te dije que empeoraban, oh, oh, no, 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 sí, no, no, nadie puede, digo, perdóname, solamente nuestro señor, puede curarle cáncer, a uno solo, o sea, pero nadie puede, no, 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 y hay, hay, doctor, y hay milagros, y hay milagros que se, doctor, y hay, y hay, existen, existe lo que podemos llamar milagros, lo que, lo que otra gente llama milagros, lo que en general se llama, en el mundo de la fe, milagros, y están vinculados a las emociones, los buenos deseos, con, con una acción, que vaya directamente al cuerpo, y que sea, es sanadora, eso, eso puede ocurrir. Sí, de hecho, de hecho, ahora me trajiste un tema, que no había pensado, es que, está, la famosa oración, en conjunto, cuando muchas personas, se juntan, a rezar, por esa persona, esa energía, casi, se ha probado, hay estudios que sí, hay estudios que no están seguros, que mejoran la persona, o sea, esa energía, sí, eso es uno, por supuesto, que existen los milagros, todos los médicos, somos testigos de eso, en cuanto más, sea la fe de la persona, mejor, los cristianos, por supuesto que sí, y este, de hecho, hay, la fe, lleva a la sanación, eso lo hemos visto, es un tema, muy interesante, aparte, nos tomaría mucho tiempo, hay algo fascinante, porque, si tú recuerdas, y eso se estudia, en textos de alma, mente y cuerpo, en la cuestión esta, de medicina holística, si tú recuerdas, hay un episodio, en la, en el evangelio, en Lucas, cuando, a Cristo se le acerca, a la mujer, que ha perdido todo el dinero, porque está, perdiendo sangre, la hemorroiza, y ella lo toca, y entonces, él dice, alguien me ha tocado, y entonces yo le pregunto, pero por qué tú lo vas a decir, si aquí todo el mundo, te está apretando, y dice, no, porque de mí, ha salido, energía, ha salido, poder, y ella claro, identificó la persona, rápido, en el evangelio, es una enseñanza, muy importante, con muchas implicaciones, científicas, donde te da, en la fe, la fe, funciona, directamente, con un poder, pero, no, hay que analizarla, en un programa, mucho más extenso, que esto, lo podemos hacer algún día, Luis, si quiere, pero es muy interesante, sí, es muy interesante, su mensaje, para los que nos están viendo, y escuchando, y que en estos momentos, posiblemente, podrían estar deprimidos, tristes, aislados, la pandemia no ha terminado, hay la esperanza de la vacuna, pero no, esto no ha terminado, y el pronóstico más optimista, es que nos toma hasta verano, y quizás un poquito más, hay gente que habla, el doctor Fauci está hablando, del próximo otoño, o sea, que estamos hablando, de un año más, en esto, eh, que hay que hacer, estas personas, que están así deprimidas, que no, eh, comunicar, comunicarse, con quien sea, tratar de, de esa comunicación, sea lo más, alegre posible, aprender, a estar con ellos mismos, como si son personas de fe, ver al alma, o propósito en la vida, que voy a hacer, que tengo que hacer, y sobre todo, hacer planes, aunque sean cortos, voy a hacer, el techo de la casa, voy a pintar esto, voy a, porque el problema aquí, es el miedo, el miedo nos derrota, ese es el problema grande, y nos aísla, entonces hay que combatir el miedo, te dice siempre, que tú combates el miedo, con la acción, pues tiene que hacer cosas, tiene que hacer cosas, me preguntan doctor, es una pregunta de una, de uno de los, eh, usuarios de Facebook, eh, me preguntan, o le preguntan a usted realmente, la ansiedad, eh, cómo afecta el sistema digestivo, si eso lo estábamos hablando, este, por supuesto, ya lo explicamos, por el, la cuestión de la depresión, la ansiedad, por la, a través de la serotonina, o de los transmisores, del cerebro, directamente, a los nervios, automáticos del intestino, sí, claro que sí, sí, hay gente que, hay gente que por sí, son muy ansiosas, sí, sí, no sé si es por una educación, o, o si tienen, alguna disposición, eso, pero, esa gente, y la ansiedad se afecta, porque en, en la unión de alma, mente y cuerpo, la parte mental, el pensamiento, te da ansiedad, el pensamiento, crea la emoción, me voy a morir, me voy a pasar esto, si, si te predispones, entonces, siempre estás pensando en eso, sí, sí, hay una modalidad, que se ha tenido que ensayar, y se ha tenido que, que promover, en esta situación, y es la telemedicina, dicho sea de paso, podemos hablar de la telemedicina, pero también yo, voy al médico, y veo que los médicos, más, más modernos, etcétera, los más jóvenes, evitan, me imagino que ahora lo evitarán más, desde, desde hace bastante tiempo, evitan el contacto, te entrevistan, eso de que había médicos tocándote, ocultándote, por ejemplo, tocándote en el estómago, a ver si, verdad, como tú estabas, eso, eso como que, no se usa ya, es todo laboratorio, etcétera, lo que ustedes llaman la clínica, no, este, pero entonces ahora, es que, no es que no te van, no, ni siquiera te reciben en una oficina, es que, te hablan por teléfono, o por, por estos medios que estamos hablando, ¿qué usted cree de eso? eso, realmente, yo soy, puede hacerse buena medicina con eso, yo no quiero opinar, porque muchas veces, resuelven, muchas cosas, yo soy de la vieja escuela, que me gusta ver la gente personalmente, ahora tengo muchos problemas, porque tienen, tienen que cumplir con OSHA, tienen que cumplir con las horas, pero, yo no tengo telemedicina, son generaciones, que así, van a ser útiles, hay mucha gente, enferma, pero, yo soy más de la vieja escuela, yo, me gusta ver la persona, hablar con ella, ver los gestos, aunque tenga la mascarilla puesta, lo que, lo que pasa es, que entonces, tengo que ver menos gente, ya estoy medio retirado, entonces veo, ya que estaba retirado, veo menos gente, porque pues, porque por OSHA, por las indicaciones, de la mascarilla, de todas las temperaturas, y eso, pero, yo creo que hasta la medicina, tiene muy buen propósito, yo no creo, que la vaya a practicar, en lo que me resta de vida, y usted cree, que va a tomar tanta vigencia, después de, que es de las cosas, que nos, con las que nos vamos a quedar, después de, del COVID, o sea, que habrá, médicos que prefieran, la telemedicina, a ver, personalmente, a los pacientes, no te puedo decir, me gustaría contestarte, pero no te puedo decir, la otra parte, la pregunta es, la vigencia, si a los pacientes, le va a gustar, en el futuro, no sé, no sé, porque siempre, el mercado se rige, ¿verdad? Y cuando empiecen, a buscar al médico, que los atienda, que los vea, que los mire, posiblemente, ese médico, pues, la vida es así, la vida es, sí, es un mercadeo, de cómo tú eres, somos todos clientes, de cada uno. Esta es una muy buena pregunta, que nos llega por Facebook, también, bien, ¿por qué es tan difícil, curar a los pacientes, que tienen una dolencia, de salud mental? ¿Una dolencia? De salud mental, los pacientes afectados, por su salud mental, ¿por qué es tan difícil? Eso nos tomaría, es difícil, porque, fíjate bien, en salud mental, se van a afectar, directamente, los tres componentes, alma, mente, y cuerpo, y, recuerda que, estamos bregando, entonces, con un todo, y, especialmente, salud mental, ahora, se ha desarrollado, mucho, en el estudio, de las emociones, en el ser humano, ahora hay un montón, de medicina, para las emociones, hay estudios grandísimos, de emociones, y, en esa salud mental, también, están las adicciones, y, eso es un problema, enorme, también, donde están las tres cosas, alma, mente, y cuerpo, sí, y, por eso es, es bien complicado, porque, fíjate que no es mental, el problema, es de todo el cuerpo, es de todo el cuerpo, de hecho, hay, hay, hay muchas críticas, sobre todo a los psiquiatras, ¿no? De que, de que lo que hacen es, pues, uno está deprimido, una pastilla, uno está ansioso, otra pastilla, o sea, que no, no van a la raíz, no, no averiguan, si hay elementos externos, elementos biológicos, ¿verdad? Que, 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 que ver con, con eso, y entonces, uno no sabe si eso va, porque estamos en el siglo XXI, y estamos en el 2020, eso va a mejorar. Sí, yo creo que el mensaje de alma, mente y cuerpo, la gente misma lo va a ir buscando, la medicina holística, el ser completo, y yo creo que, es, los sistemas lo van a hacer, yo espero, yo espero, pero, no sé, no sé decirte. Es, es una, hay, hay condiciones políticas, y usted las, las mencionó, mencionó, las insinuó ahorita, hay condiciones políticas que crean problemas de salud mental, por ejemplo, de Puerto Rico se ha dicho, o de los puertorriqueños se ha dicho, que tienen una baja autoestima, que son muy productivos, pero no se dan cuenta, que son muy inteligentes, y piensan que no lo son, que son muy capaces, y piensan que no lo son, porque tienen una especie de síndrome del colonizado. Sí. Eso, eso es cierto, o sea, se puede hablar de eso, se puede hablar de eso, con alguna certeza, ¿cierto? No es una especulación. Claro, claro, y hay este, estudios grandes, de maestros, franceses, especialmente, cada uno del síndrome del colonizado, tiene que ver con muchísimas cosas, especialmente con baja estima, sí, eso está bien definido, es un síndrome bien definido, volveremos otra vez, ahí también se va, la cuestionable mente y cuerpo, con el mensaje, ¿verdad?, de que tú llegas hasta cierto punto, y tú vales lo que ellos te digan que tú vales, lo que es el sistema que coloniza lo que tú vales, los estudios que hicieron varios profesores, durante el tiempo de las guerras de Argelia con Francia, Paul, se me olvidó el nombre ahora, Paul, bueno, se me olvidó, hay dos libros, sobre el estudio del colonizado, muy importante, de hecho para Puerto Rico, en el año 60, Memi, me parece que es verdad, Memi, exacto, sí, sí, correcto, 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 y eso tiene vigencia ahora, o sea, eso todavía pasa, definitivamente, definitivamente, sobre el COVID, sí, sobre el COVID, tú no se te acuerdas, que mi pueblo, y tu pueblo, en San Germán, la gente decía, el pollo americano, a veces, en un momento dado, esta cosa es buena, porque es americana, y entonces, la que de aquí, como que no era buena, no sé si tú recuerdas, sí, 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 un pollo gigante americano, no, no, las hormigas bravas, eran las que te pican, que son coloradas, esas son americanas, exacto, tú las matas, y no te hacen nada, esas son las bobas, son puertorriqueños, las bobas, y fíjate, muy importante, que es otro tema, es que ha hecho tantas preguntas, como para 10 programas, que lo podemos hacer, después de algún día, mira, tú te acuerdas el cuento de Juan Bobo, Juan Bobo es clásico, Juan Bobo es un clásico, del síndrome del colonizado, un clásico, un clásico. Doctor, en cuanto al COVID, puede controlarse el COVID, una vez que se adquiera, digo, yo sé que no, posiblemente no hay estudios sobre esto, pero hay algún margen para pensar, que dependiendo de la actitud que uno asuma, cuando recibe el impacto del COVID, puede pasarla mejor, o puede sugestionarse, y llegar uno a la muerte, pregunto, porque hay un, periodista, hermano de, del gobernador, Cuomo, ¿verdad? Chris Cuomo, de CNN, que le dio, que le dio, que le dio COVID, y lo pasó en su casa, trabajando, se metió en un, se metió en una oficina, se aisló, para que no se contagie, al resto de la familia, y entonces, él decía al aire, decía al aire, esto es terrible, pero hay que controlarlo, yo, lo he combatido, y lo he podido controlar, y si usted le da, haga lo mismo que yo, y no deje de trabajar, en la medida en que pueda, ¿verdad? No contamine a los demás, eso, eso realmente, hay alguna manera de trabajarlo. Pero fíjate, que hemos llegado ahora, casi al final, al principio, y una pregunta, la que has hecho es excelente, digo, yo sé el periodista que eres, pero es excelente, porque ese es el alma, Luigi, ese es el propósito, en la vida, tú sabes lo que es, uno tener, lo que sea, vamos a poner COVID, y estar, pues en una cama, no vino el nieto, no vino nadie, no tengo nada que hacer, entonces, ¿para qué estar vivo? ¿Pero para qué? ¿Va con COVID? O sea, ¿para qué? Si no puedo, bueno, no tengo, ¿para qué? La pregunta que ella vieja, ¿para qué entonces vivir? Y ahí, y volvemos al principio del programa, pues entonces tú no quieres, ¿para qué vivir? O sea, ¿qué voy así? Si con COVID y sin COVID, no hay. Es una pregunta fundamental, fundamental. Este, en un trasfondo mío, que no lo comparto contigo, pero la cosa, ese, ese dicho, ese dicho, ese saludo franciscano, paz y bien, y santa alegría, te refleja eso, fíjate que es alegría, paz y bien, y santa alegría, lo más, lo más que Francisco, este, verá, era la alegría, era una cosa constante, en todos los libros, en las florecitas, etcétera, es la alegría, y eso en el enfermo, lo que es importante. Doctor, es válida la eutanasia, es válido el planteamiento, de que una persona que está sufriendo, hay que terminar con la vida, para que muera con dignidad, y no muera con dolor. Yo, para mí no, es una pregunta, importante, para mí, o sea, como médico, no, no, se puede, fíjate como, redondeo el problema, lo redondeo, y sé que me vas a tirar, sé que, sé que me vas a tirar la respuesta, es interesante, yo no creo en la eutanasia, en absoluto, el ser, el médico, es un ser, muy peligroso, si tiene poder para matar, muy peligroso, porque a veces matamos sin querer, muchas veces, ahora, no hay razón para no, mirá, ¿qué te voy a decir? No hay razón para no controlar dolor, no hay razón, ahora vamos a la vuelta, que yo personalmente doy, si tiene mucho dolor, hay que dar el medicamento que sea, para aliviar el dolor, y la enfermera me dice, ah, pero hay que tener cuidado, porque este medicamento, este paciente con cáncer terminal, le puede dar fallos respiratorios, y morirse, yo le contesto, no, yo lo que quiero es controlar el dolor, darle lo que tú necesitas, para quitar ese dolor, y esté en paz, pero yo decir, te monto un avión, como los viajes semanales, que había a Amsterdam, alquilaban aviones, las familias, con sus familias, con sus familiares, los llevaban, caminando el paciente, a morir en Amsterdam, porque tenían enfermedades, crónicas, incapacitantes, yo, yo no puedo, o sea, pero ahí, estoy prejuiciado por fe, así, tengo prejuicio, claro, y el suicidio asistido, que es una cosa distinta a, no, no, yo no creo en eso, no lo creo, en absoluto, en absoluto, la gente no tiene derecho, a terminar la vida, cuando ellos quieran, usted cree eso, no, tú sabes por qué, pero ahí, estoy prejuiciado, porque yo creo, como cristiano, que estamos aquí, hay una vida, después de la muerte, y quien dispone eso, es nuestro señor, o sea, ahí, yo, en eso, yo, tengo mucho, mucho problema, pero, fíjate que te di unas vueltas, también, te expliqué en unas vueltas, pero el suicidio asistido, no, porque tú no sabes, en ese momento, cuándo se va a arrepentir, cuándo no se va a arrepentir, no creo que sea el hall, va a ser, va a ser un debate enorme pronto, y lo está haciendo, pero yo personalmente, a mi edad, no, y el aborto, porque usted habló hace un rato, de que tenemos el componente del cuerpo, el alma, y la mente, oye, tú no cambias, tú no cambias, tú siempre sigues el mismo periodista de siempre, me encanta, siempre, bueno, ahí, tienes que pensar muchas cosas, y hay que pensar, número uno, el bienestar de la mujer, número uno, número uno, número uno, en mi caso, como yo pienso, el bienestar de la mujer, es lo más importante, pero, si no es, por el bienestar físico, de la mujer, en mi caso, yo, nombre y apellido, y seguro social, yo no creo, yo personalmente, no creo, en el aborto, por elección, yo lo pensaría, en aborto, por razón, médica grave, sí, pero no, no, como una elección de vida, ahí, pero soy yo, hombre, no mujer, médico, nombre, apellido, y seguro social, esa criatura, pero sí, para ser, ese gente que está, ese gente que está ahí, ¿tienes algún derecho? Es su apreciación, para mí sí, 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 claro, no te puedo decir, que, no te puedo decir, en qué etapa está, pero, de que es una, semilla, y es una vida, una semilla de vida, sí, sí, Gracias doctor, creo que nos ha dado, que nos ha dado, muchas semillas, para sembrar, en nuestra mente, en nuestra corazón, en nuestro corazón, y cuando quieras, en confianza, me llamas con tiempo, como hoy, hablamos de, todas las cosas, que te gusta hablar, pero, parece que hay una pregunta más, sí, es que, es que nos está, doctor, nos están bombardeando, de preguntas, por fecha, es una cosa, ha sido, ha sido, hacemos un round, tú, si tú quieres, cuando tú quieras, ok, el, hay uno que pregunte, que es, que, cómo no, por qué no se cuida mejor, la comunicación, entre médico y paciente, sería necesario, que los médicos, procuraran, la divulgación, de la ciencia, pregunto esto, porque la comunicación, con los pacientes, puede verse afectada, por la falta de conocimiento, de las personas, o por tener acceso, a noticias falsas, qué opina, al respecto, y esto es importante, porque hoy día, abundan las fake news, o sea, no, 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 yo creo que, yo creo que el rol del médico, que quizás, hayamos perdido algo, es comunicador, y posiblemente, maestro del paciente, en medicina, oh, sí, yo, yo en la oficina, tengo un montón, de carteles, y yo, yo creo que yo, como, como, siempre he enseñado medicina, en la escuela de medicina, en las diferentes escuelas, más en la de Ponce, y ahora en Bayamón, yo siempre me la paso, enseñando a los pacientes, porque es que un paciente, que entiende lo que tiene, es más fácil de manejar, es más fácil de manejar, oh, yo creo que esa pregunta, es importantísima, pero, tiene que estar, el médico, dispuesto, dos cosas, que sepa enseñar, que aprenda a enseñar, y ahí, eso es una tontería, eso se aprende, y dos, que comunique, al mismo nivel, del paciente, porque si tú le explicas, que el mofle, tiene la caja de bola, y entonces la caja de bola, el swing, para las gomas, que se llenan, uno, como me pasa a mí, con los mecánicos, yo no entiendo nada, pues, ya yo lo acepté, pero, mirá, en la cosa del mecánico, no está, no está mi cuerpo, y eso, yo lo veo así, yo lo veo así, chacho, me pueden decir un montón de cosas, yo no entiendo nada, claro, gracias doctor, creo que hemos entendido muchas cosas, hemos entendido muchas cosas, en este programa, y su función de maestro, la ha hecho aquí, gracias doctor, gracias, un saludo, gracias, esta ha sido una edición especial, de revista, de medicina, y salud pública, recuerden, que, pueden siempre visitarnos, en esta página, porque la ciencia, es noticia, y salud pública,